Buen día, buen día. ¿Cómo están todos, todas? ¿Cómo están? Que tengan de corazón muy buen día. Hoy es un día bisagra en la historia argentina. Son de esos días donde la democracia y las instituciones de nuestro país pasan por la prueba del ácido. Y atrás están los conspiradores de siempre. Atrás está Mañeto, transformándose en el presidente del bloque de la oposición. Está Macri, cambiemos y su caterva gorila. Y está Edward Prado, embajador de los Estados Unidos, que el día que lo nombraron dijo, ¿eh? Voy a intervenir en la justicia argentina. Y hoy es uno de esos días que está cumpliendo su cometido. Los días inusitados pretenden consolidar en sus cargos, con un fallo de la corte, a tres jueces que fueron nombrados por decreto por Macri, violando el orden legal establecido, que dice que los jueces tienen que concursar, que tienen que tener acuerdo del Senado para poder ser camaristas. El Senado no les dio acuerdo, los devolvió a sus tribunales de origen. Y, bueno, hoy tenemos esta situación. Aprobaron el persaltum. O sea, que esto se tratara hoy por la corte. Y el país está en vino. Cualquier cosa que decida la corte es un desastre. A no ser que la corte se sume a lo que corresponde constitucionalmente y que le diga, miren, si ustedes no tienen acuerdo del Senado, el Senado tiene que volver a su cargo de la orilla. Así es fácil. Por otro lado, por otro lado, la corte, sin llegar a decidir que pueden llegar por decretazo, le abre el camino a Alberto Fernández a que decide por decreto, sin acuerdo del Senado, a centenares de jueces, lo que sería una catástrofe para ellos mismos. O sea, hoy es un día donde se pone en prueba hasta dónde llega la densidad, la profundidad, el espesor, el tamaño del golpe en la Argentina. Hoy es un día clave. Tengan atentos, no pelotudeen. Miren lo que pasa. Han puesto un puñado de locos en la puerta de la corte. Han ido a apretar al juez Lorenzetti a su casa. Como antes habían ido a apretar a Massa o a Cristina, que lo hacen permanentemente, todo el tiempo. Lindo gesto el del presidente de la República saliendo a bancar a Massa y a Cristina. porque tenemos que alejarnos del escrache, que de alguna manera contamina de manera grave el trabajo institucional. Así que, como diría Pablo Escobar, Gaviria, muchachos, hoy es plata o plomo. Así que es fácil. Y veremos qué es lo que nos depara la historia. Pasó mañana, está dictaminado el desalojo de Garnica, que lo tendrían que hacer, escuten, ¿eh? 600 policías bonaerenses al mando de Berni. ¿Ustedes me entienden lo que les digo? ¿Ustedes entienden lo que les digo? 600 policías bonaerenses. Los mismos que hicieron el acto sindical sedicioso de hace pocas semanas a cargo del desalojo. Un verdadero desatino. Nuestro gobierno fue enderezando el carro. Arrancamos mal, reivindicando la propiedad privada. Seguimos peor, porque pusimos el desalojo y la represión arriba de la mesa. Después apareció Kicillof hablando de un fideicomiso. A mí los fideicomisos en este tipo de casos me vuelven a caca porque normalmente terminan favoreciendo negocios privados. Pero bueno, era una iniciativa distinta. El haber levantado esos discursos hizo que la gente de la toma se enculara, y lo dice no un teórico de la revolución que estudia en la UBA. Lo dice el negro de Lía, que vive en un asentamiento en la Ferreira. Entonces cuando vos, desde el Estado, porque a mí me pasó, la primera bandera que levantás es la de la propiedad privada, el desalojo y la represión, ahí la negrada se levanta la guardia. ¿Qué es lo que nos pasó ahora? Tuvimos un discurso equivocado de Movilas. Ojalá que esto se pueda cambiar. Qué lástima que no estoy en libertad para poder ayudar a un encuentro entre el gobierno de la provincia y los pobladores. Porque, ¿saben qué? Lo digo con todo mi edad, ¿eh? En villas y asentamientos de todo el país, tengo un reconocimiento que es una de las pocas cosas que me hace feliz en esta vida. Le dije a un dirigente, de esos que se creen que porque le dan un cargo, se suben arriba de una escalerita y te hablan desde arriba del techo y te señalan con el dedo y te indican lo que tenés que hacer. A eso le dije, pendejo de mierda, mirá que yo en las villas y en los asentamientos soy el general Quiroga. Tengo el reconocimiento, el amor, el afecto de miles. Yo llego a un conflicto y la gente me dice, don Luis, ¿entendés, pendejo? ¿Entendés bien, no? Y el pibe se me quedó mirando, no importa de qué orga era, no importa. Se me quedó mirando. La autoridad no te la da una jineta o un cargo, la autoridad te la da la vida. Y Argentina y en particular la provincia de Buenos Aires tiene un grave problema de regularización dominial. Ahora, ¿saben qué? Regularización dominial es una materia que no se estudia, ni en derecho, ni en agrimensura, ni en arquitectura, ni en trabajo social. No tiene inserción universitaria. Ahora, ¿regularización dominial? ¿Sabés cuánto podrían ser objetos de solución o sujetos de transformación? 5 millones de argentinos, 5 millones de argentinos necesitan ser regularizados dominialmente. Mi compañera de toda la vida, Alicia, en Provincia de Buenos Aires fue, y es autora de la Ley de Acceso Justo al Hábitat, Ley 14449. Podrían llamarla Alicia y preguntarle, ¿no? ¿Dónde parece? Ahora, estamos ante horas claves para la vida institucional de la Nación. ¿Qué pasa si hoy la Corte apoya a Bruglia y a sus compañeros que piden volver a los cargos sin acuerdo del Senado? El país entraría en una debacle institucional sin límite. Esto es fractura. ¿Qué pasaría si no puedes? Hay muertos. La bonaerense entra a sangre y fuego. En el predio lo desaloja a los tiros y muere gente. Es la única posibilidad, no. ¿Es una posibilidad? ¿Es una posibilidad? Sí. Sí. Cada vez que hubo muertos en conflictos sociales fue gravísimo. A ver, el puente Puyredón terminó con la vida política de Eduardo Dualde, por decirle. Lo sacó definitivamente de la cancha. Si hubiera muertos en el desalojo del jueves, estaríamos ante una situación gravísima, sobre todo para Kicillof, gravísima. Por eso hay que poner las pilas, tiene que ayudar la cordura, la racionalidad, hay que tener solvencia técnica, no dejarse arrinconar. Fíjate lo que hace Clarín, Haddad, la nación, el grupo América. Primero te empujan con un cuatro de copas para que reivindiquen la propiedad privada, desalojés y reprimás. Pero una vez que lo hiciste, saltan la vereda y se ponen del lado de los que mataste, de los que heriste, de los débiles. Y pide en tu cabeza, ojo, no caer en esas trampas, no caer en esas trampas. La causa espionaje, o las causas espionaje, las de Lomas de Zamora y las de Dolores, tienen un ribete fenomenal. Yo creo que atrás de esto está la mano maestra, ejemplificadora, comprometida, de una gran compañera, de Cristina Camaño, a quien yo quiero apoyar muy especialmente desde estos micrófonos, y que ahora empieza a ser objeto y sujeto del ataque de la derecha. Por eso son días muy complejos, contradictorios, llenos de tensiones. La derecha está inalvecida, quiere transformar a Alberto en de la Rúa, quiere desestabilizar el cuadro institucional y pegar el zarpazo, y quedarse con la conducción de la República. No hay que permitírselo. Ayer iba a haber una reunión en el Salón Felipe Vallece de la CGT para discutir el 17 de octubre en su formato organizativo. Lo paró Alberto. Alberto no quiere que eso se haga. Y alguna razón tienen, ¿sabe por qué? Porque recrudece la pandemia en todo el país. Hay rumores de que tenemos que volver a la fase 1. a la fase de la más absoluta de las restricciones en todo el país, donde los tipos operan permanentemente con fake news. ayer, mi hermanita, Mabel, que trabajaba dando números en el hospital, en uno de los hospitales de La Matanza, en La Ferrere, y que se encarga precisamente de cargar estadísticas, me dice Luis, hicieron una tragedia con algo que es normal en el sistema sanitario de la provincia de Buenos Aires y de cualquier provincia argentina. Hay un mes y medio de atraso en las cargas de estadísticas. ¿Por qué? Porque el personal sanitario está debordado de actividades a la hora de atender la pandemia. Entonces, el atraso en las cargas se debe solo a eso. Hay que hay poco personal absolutamente desgastado y, bueno, con estas limitaciones concretas. La derecha armó un escándalo con eso. Quiero despedirme con un tema con el cual siempre me sentí muy identificado. Este tema lo cantaron varios. Lo cantó Horacio Guaraní, lo cantó Jorge Cafrúne. Yo elegí la versión de Los Olimareños, El Orellano. Yo me he sentido así un poco, el Orellano en la vida política argentina y aún dentro de mi propia fuerza política. Porque digo de manera inoportuna lo que todos callan, lo que todos ocultan. Porque más fácil es conservar cargos, conseguir lugares de privilegio. Más fácil es conseguir alguna prebenda que comprometerse con la verdad y con el cambio social. El otro día, por teléfono, le grite a un pibe que, ¿cómo es la historia? Para ustedes los cargos, para ustedes los privilegios, para ustedes la figuración, y para nosotros los que fundamos el tinderismo de cero, para nosotros la cárcel. Y me quedé mirándolo. Por eso, con profunda emoción, quiero compartir con ustedes el Orellano. Por los Olimareños. Un abrazo grandote. Hasta mañana. Gracias. Gracias.